y esto tío que rico ay dios jugamos a esto que pasa que esto se haga así gana no que pasa si lo di a la equis ay dios le ha pegado un tiro pero le ha dado con el bate se nos acabaron los sonidos de la biblioteca si lo voy a intentar me dan otro me dan otro voy tipaginas tío crafteando todo el día esto ya en el personaje como logro ay dios que pasa si se queda así que pasa si abro esto ay dios si no puedo subirlo en serio hola a ver que a lo mejor no se puede quiere decir si este tiene que salir no o que pasa o sea tiene que ser primero esto de aquí ay dios ah que no te deja avanzar tienes que avanzar primero madre mía supongo que esto hay que hacer así vaya efectos eh ojo eh el palo porque habrá alguien por ahí y esto no te quema eh la lava hirviendo no te quema eres super dotado para ello hostia fíjate si son cutres que el dinero está como gorroso es increíble tío ojo hay que pensar aquí eh claro lo lógico sería el agua le ir a cuerda para subir ¿no? eh 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 Jordi Lerdo que cutres tío son es que son cutres con ganas eh ah suele quedar un click yo voy arrastrando la manita ¿sabes? ojo como subo eh ahora hay que quitar este ¿no? a esto se dedican eh los desarrolladores esto es las nuevas actualización next gen claro lo suyo primero sería quitar la lapa para que el tío este se queme y luego ya si eso la apagamos y esto supongo que lo ah no te deja abrirlo joder no camina ni por encima no puede ser más cutre ¿y esto qué? ¿el gas mostaza? bueno abrimos aquí luego le damos al gas mostaza el que hablo la churri primero por si acaso es mala y me pega ¿has visto las manos que tiene? los gigantes ¿esto qué es? que se pelean ¿ah? ¿y ahora que puedo lo poner? joder que complicadísimo eh hola ojo bueno esto tampoco es nada de otro mundo eh es increíble tío es increíble es un juegazo es un juegazo esto pero ¿quién es el subnormal que le va a dar a abrir aquí? ya no hay ni efectos de sonido cada nivel es más hecho polvo que el anterior no hay ni sonido de la de esto girando ni nada es que bueno da igual da igual pero no te preocupes que los packs de mucha pasta los tienes ahí y más dinero hostia ahora estoy nadando ojo eh ¿para qué no puedo tirar esto? pero ¿y no se ha oído nunca? micro machine legendario si me paso los puzzles ah no se está viendo el chatbox ahora que pienso vamos a ponerlo aquí por si es posible alguien lo lee te imaginas si te pasas los puzzles te dan un micro machine legendario como molaría te podrían dar algo para pasarte los puzzles mira estoy en el último ya ya me he pasado el juego mi pregunta es si yo estoy nadando ¿por qué este no puede nadar? ¿por qué él se cae y a mí no yo no me caigo? ¿cuál es el que el questioning aquí? mira puedes subir por arriba o por abajo este multipath tío crea tu propio destino ¿ya está? pues ya está mira esto es lo que se dedican esta gente actualizaciones de next generation ¿qué parece?